La Cien Nicaragua Hombres humildes que no tienen miedo, que no se acobardan por ser responsables Viven la victoria o mueren en el intento Y esto lo recuerdo, lo dijo mi padre, la vida no es bella si no somos solidarios Mi afortunado padre, usó sus zapatos a los trece años y fue porque se los regalaron Un hombre forzado que nunca se rinde, no me abandonó aunque su padre lo hizo Él vendió cajetas, él hizo de todo, yo le doy la gracia, nunca dio la vuelta Se portó al hombre, yo lo testifico Él es mi héroe, él es mi ejemplo Un padre amoroso, hombre sin palabras que habla con el hecho Él nunca se rinde, él nunca se corre Es muy responsable, es lo mejor del mundo, lo tengo a mi lado Él es mi héroe, él es mi ejemplo Un padre amoroso, hombre sin palabras que habla con el hecho Él nunca se rinde, él nunca se corre Es muy responsable, es lo mejor del mundo, lo tengo a mi lado Un padre amoroso, hombre sin palabras que habla con el hecho